Dari Yankee y Don Omar corrompen los formatos de guerra en el género urbano. Esto luego de que un programa radial se sintió asombrado y admiró Don Omar las palabras de Dari Yankee en su retiro sobre su conversión al cristianismo. En resumen, Don tuvo una conversación con Yankee en la que aclararon muchas cosas. Don dijo que hoy cerraban un libro que guardaba los mejores capítulos de su controversia. Le dio gracias a Yankee por sus palabras y también por escucharlo. Se sintió agradecido por colaborar y competir con él y que solo le quedarían los buenos recuerdos. Yankee le contestó diciendo que podrían tener diferencias, pero que tendría espacio para el perdón. Que ha sido un grandioso adversario y que siente paz y tranquilidad. Que han dejado sus controversias atrás. Que espera tener un último round juntos, pero contra el enemigo de las armas. Yankee cerró la conversación con un versículo bíblico que habla de la bondad, la compasión y el perdón así como Dios manda. También Don Omar le envió un mensaje a Anuel AA. Vamos a analizar la conversación completa, el mensaje de Anuel y estos líderes de la música. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En medio de todo esto que está sucediendo de la guerra de Tempo con Luar, de Arcángel, del dominio de Anuel y todos estos revoluciones que están aconteciendo. Pues hay un tratado de paz en la música urbana. Así que un aplauso por los muchachos Don Omar y Daddy Yankee que están haciendo finalmente la paz. Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Yankee, lo que dijo Don también, completamente estructurado. Vamos a leerlo. Y también Don Omar dejó un mensaje para Anuel AA. Pero yo no sé si este mensaje fue como sarcástico, fue un mensaje en serio, pero vamos a analizarlo más adelante. Así que vamos a comenzar primero que nada con el mensaje que dejó Daddy Yankee aquí para Don Omar. Digo, perdón, Don Omar para Daddy Yankee. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias a tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple, competidor, admirable, disciplina, pero más aún, gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir, pues lo hice con un titán. Me quedo con los buenos recuerdos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto, pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida, King Daddy. Y ahí debajo, bien emotivo, el mensaje de Don Omar, tú sabes, una paz, un mensaje de amor que se siente real ya que Daddy Yankee se retira de la música. Y de hecho, ya que hay una profecía de los raperos cristianos, Manny Montes y Redimido, en una canción que yo hablé de eso hace varios videos atrás, en la que estos raperos en el año 2007 hablaban de un Daddy Yankee convertido al cristianismo. También hablaban de Don Omar, Wisin y Yandel, Residente, Teo Calderón y todos estos artistas élite de esos momentos que le dieron un boom gigantesco al reggaetón. Pues habla de eso. Vamos a ver quiénes, quiénes dejaron mensaje aquí. Wisin dejó un mensaje diciendo, admirable hermano, así que debe ser respeto. Yandel también dijo, me alegro mucho de un corazoncito con unas manitas en forma de oración. Tito el Bambino, Dios es bueno, taguió a Daddy Yankee, a Don Omar, escribió respeto. También Omega el Fuerte dice, abrazos para ti, William. DJ Nelson dice, muy duro. Alberto Stiley, qué bueno por las bendiciones. El Yaga de Yaga y Maki, palabras de respeto, eso es de hombres. Y así, muchos más mensajes había en ese post de Don Omar. Pero Daddy Yankee no se quedó atrás y puso este post con la foto de Don Omar. Y también la foto de ellos dos juntos. Y estas fueron las palabras de Daddy Yankee. Dice, contestándole lo que les acabo de leer. Dice, William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón. Don Omar también ha hecho grandes cosas en este género. Y dentro de la rivalidad, como bien dice, que nos dividía. Hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás. Y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias, pero siempre existirá espacio para el perdón. Usted también ha sido un grandioso adversario. Y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento. En esta nueva etapa de mi vida es importante para mí compartirte mis testimonios y que mi mensaje no se quede solo en palabras, sino en acciones. Que son el mejor ejemplo de Jesús que Jesús hace con nuestras vidas. Me siento tranquilo y en paz sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto. Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las armas, batallando juntos en el ejército del Señor. Te espero de este lado. Dios te bendiga a ti y a tu familia y a todos tus fieles seguidores. Y dejó aquí, luego que escribe esto, dejó aquí un versículo bíblico donde dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonen mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristos. Efesios 4.32 Y aquí nuevamente más artistas dejan su Don Omar. Le contestó Tito el Bambino. Dios es bueno. Y tagué a Darillán que a Don Omar escribe respeto. Wisin. Siempre Wisin. Mira, Wisin siempre está en estos mensajes. Así que yo voy a hacer un pronóstico. Y el pronóstico es que probablemente, aunque Wisin ya ha expresado que él va a la iglesia, etcétera, etcétera, pero todavía Wisin está en el lado de... No está en el mismo lado que ahora mismo está Héctor o que se pudiese decir que está Darillán que aunque Darillán que le falta un proceso. La gente, en mi opinión, está en mi opinión. La gente está... Hay mucha gente dándose la Yankee por lo que hizo, pero hay mucha gente criticándolo, diciéndole, ah, porque Darillán que tuvo que esperar. Porque tuvo que esperar si él sabía que se iba a retirar, si tenía... Estaba haciendo algo con Dios. ¿Por qué no mejor absorbió las demandas y dejó todo y siguió su camino y no terminó sus conciertos? Porque es que la gente se cree que el hombre no tiene responsabilidades. También, miren, escuchen esto. Esto que yo les voy a decir, esto que yo les voy a decir para mí es súper importante. Y lo voy a volver atrás aquí, pero quiero que escuchen esto. La palabra de un hombre. O sea, cuando el hombre se compró... Lo que para mí lo que hace al hombre de verdad es el compromiso de cuando tú das una palabra de que vas a hacer algo, concretarlo realmente. Especialmente cuando es, tú sabes, cosas de negocios, ¿entiendes? Y eso son cosas que son hasta bíblicas. Y yo sé que, en mi opinión, que Dios entiende claramente que Darillán que tenía unos compromisos de negocio, unos compromisos en la tierra. Y que tenía que cumplir porque eso es parte también de ciertas cosas que en la Biblia se predican. Tú sabes que él sí sea así y que él no sea no. Eso es parte de algo que dice en la Biblia. Así que cuando usted diga así, no le diga que sí a alguien para después no hacer nada. Usted mejor dígale que no y ahí se queda la cosa. Si la persona se quiere enojar, lamentablemente, problema de la persona. Pero si usted dice que sí, usted haga lo más posible para cumplir. Se entiende que a veces pasan muchas cosas en el camino, a veces hay tropezones. Si no se pueden hacer cosas, a veces pues simplemente no se puede y punto. Pero si usted dijo que sí, usted trate de hacer lo más posible y demuestre que usted trató de cumplir con ese sí. Si no se pudo al final y al cabo y no estuvo en las manos de usted. Ahora, si en tus manos está, decir que sí y hacer que no, eso no está bien. Y la palabra de un hombre o de una mujer, para mi opinión, debe siempre llevar esa ética. Ok, vamos a volver aquí a Darillán que. So, entonces aquí Wisin también estaba hablando de Wisin. Yo pienso que Wisin podría ser fácilmente el próximo que se una a este mundo del cristianismo full como Darillán. También hay muchas críticas actualmente con Farruko. Y tú sabes, yo creo que nadie es nadie para criticar los procesos de las personas. No importa si tú te crees que eres el más cristiano, te crees el más pastor o te crees el más callo, lo que sea. No importa. Nadie es nadie para criticar los procesos que están pasando esta gente y las experiencias que están viviendo con Dios. Porque cada cual tiene, en mi opinión, tiene un negocio, tiene una palabra, tiene unas condiciones con Dios. Todas las condiciones con cada persona. Yo estoy seguro que Dios no son similares para cada persona. Así que nada, ustedes, déjame antes que se me olvide. Aquí tengo, aquí tengo a Don Omar. Tengo a Don Omar por aquí donde Don Omar le deja unas palabras en un programa radial. Porque le pidieron, mira, como que enviarle un saludo a Anuel. Vamos a ver qué fue lo que dijo Don Omar. Ahí está. Mi querido Emanuel, deseando que en estas navidades disfrutes junto a tu familia y a tus seres queridos. Que disfrutes el Lamborghini. Ok. Que disfrutes las prendas. Déjame darle pausita ahí porque no sé si esa música tiene copyright atrás. Él básicamente le está dando a Anuel AA, Feliz Navidad. Ustedes saben, después del golpetazo que recibió con Arcángel, que le dañó la Navidad, con el Duende Malvado. De todo, como diría aquel brócer. Él le dice, Don Omar le dice, espero que disfrutes tu Lamborghini y que disfrutes las prendas. Pero no sé, a mí me suena esto como medio sarcástico. Mi opinión, tú me dirás. Brócer, de la televisión. Paz. Ahí Don Omar se estancó y se quería como que reír. Ahí le ponen las gafitas. Ah, porque ahora que yo recuerdo, Don Omar es bien amigo de Arcángel. Don Omar es bien amigo de Arcángel. De hecho, Arcángel ha dicho que Don Omar ha sido una inspiración siempre para él. Y de hecho, Arcángel siempre ha hablado bien de Don Omar porque fue el primero que le dio la oportunidad en la música. A mí se me había olvidado ese pequeño detalle. So, basándome en ese pequeño detalle, aunque entiendo que Don Omar también conoce a Anuel. Y Anuel ha dicho que admira a Don Omar. La relación entre Arcángel y Don Omar es un poco más profunda que eso. Así que yo pienso que esto es como una pequeña, como una pequeña burla. Nada, déjeme saber su opinión de toda esta situación que está sucediendo y cómo se sienten con este pacto de amor y de paz de Don Omar y Daddy Yankee. A mí me hubiese gustado que este pacto se hubiese dado antes para que hubiesen hecho música juntos, pero seguramente igual Daddy Yankee dijo que iba a hacer música cristiana. Igual seguramente en algún momento dado Don Omar y Daddy Yankee van a volver a unirse para hacer música juntos, quizás cristiana. Veremos a ver qué pasa porque recuerden, como dice en Navidad, como dice Corku. Corku lo dijo ya, estamos en Navidad, época de paz. Así que nada, mi gente, recuerden seguirme en todas las redes sociales. Estamos, mira, estamos súper prendidos en TikTok. En TikTok estamos pero bien prendidos. Ayer nada más cogimos más de un millón de visualizaciones. Estamos, creo, probablemente estamos, podemos estar ya para cuando tú ves este video, podemos estar cerquita. O quizás hemos pasado los dos millones de visualizaciones en TikTok. Así que sígueme en TikTok. También en Facebook, sígueme en Facebook por allá. El mes pasado nos fuimos viral con varios posts. Tengo un contenido un poquito que es también de noticias y farándulas, pero de posts. Súper viral también. Nos fuimos mega viral y tuvimos un alcance de más de 70 millones de visualizaciones de la página. Y también estamos trabajando bastante fuerte en Instagram, ¿ok? Y haciendo buen engagement por allá. Así que nos vemos la próxima, mi gente. Te despido el Falcón TV. Siempre es ready. Nunca es ready. Estamos activos. Pause. Llegamos. V找 por ahí. V V ¡Gracias!